Hola muñecas, Eli les habla Y hoy les traigo un video un poquito diferente O bueno, más bien es como llevar a otro nivel Los videos que he estado haciendo de probar cosas Como vieron voy a probar algunos trucos de Yuya Para ver como me funcionan a mi Estos trucos yo los tomé de un video que ella subió recientemente De hecho creo que fue la semana pasada apenas que ella los subió Ella me enseñó 9 trucos que son super fáciles de llevar a cabo Entonces por eso como que me entró la curiosidad Así que decidí probarlos y a la vez también grabarlos Para ver como me va Pero antes de que avancemos les quiero aclarar algo Y es que yo soy una seguidora de Yuya Veo sus videos hace como 3 años Todavía recuerdo cuando ella subió el video este de los 2 millones En donde estaba cantando 2 o 3 millones No recuerdo bien Pero recuerdo que ella compuso una canción Y en ese tiempo fue que yo comencé a seguirla más o menos Así que este video no es para criticarla Ni para humillarla Ni porque me siento envidiosa de ella Ni mucho menos Simplemente vi una forma divertida de hacer lo que ella hace Es como si ustedes lo hicieran en su casa Con la diferencia de que yo lo voy a grabar Así que por favor no se me estresen No es nada en contra de ella Aclarado el punto Si es la primera vez que estás aquí en mi canal Te invito a que te suscribas en ese botoncito nuevo que está acá debajo Y para las que ya están suscritas Si no se quieren perder ningún video de los míos Se van a tener que hacer clic en esa campanita que está al lado del botoncito Suscribirse Y así vas a recibir una notificación cada vez que yo suba un video Y si al final entonces te gusta lo que ves Recuerda darle dedito arriba Ok, vamos a empezar con el primer truco Me voy a hacer los trucos en orden de como ella los hizo en el video Uno de los trucos que ella enseñó es que cuando tu esmalte está súper difícil de destapar Eso nos pasa a todas realmente Lo que puedes hacer es entrar la partecita de la tapa del esmalte en agua tibia Así que vamos a probar este truco con este esmalte Miren, este sobre todo De todos mis esmaltes Es el que siempre, siempre está con la tapa pegada No entiendo por qué Pero es súper difícil Miren, ustedes tratan de abrirlo Con toda su fuerza Verdad Con toda su fuerza Y no se quiere abrir Así que calenté un poquito de agua Y vamos a poner a prueba este truco Entrando el esmalte en el agua Para ver si entonces la tapa se ablanda un poquito Y se le puede quitar fácilmente No recuerdo si ella dijo en el video cuánto tiempo hay que dejarlo en el agua Pero lo vamos a dejar más o menos un minuto Para ver cómo funciona Ok, yo creo que ya pasó un minuto Así que vamos a ver si se destapa fácilmente Está un poquito como que tibio Vamos a ver si se destapa ¡Ahhh! ¡Wow! Sí, se destapó pero así rapidísimo Ni siquiera tuve prácticamente que hacer fuerza Así que esta pasó la prueba Buenísimo el truco, de verdad Muy pero muy bueno Un segundo truco sería también para pintar nuestros labios Ella habló de utilizar este polvito que es para hacer jugos Ya saben, esos que vienen en diferentes sabores Y que por lo general no saben como que es muy bueno A mi gusto La cosa es que si en algún momento estás en alguna emergencia O quieres un color diferente de labial Entonces yo tengo acá uno de esos polvitos Ella nos dijo que debía ser específicamente de alguna marca Así que yo compré uno baratito De los que venden por acá en mi casa Entonces lo voy a abrir ¡Uy! ¿Vieron que su polvo? Ya me veo este jugo ni loca Y lo que ella hizo fue que utilizó uno de estos Un hisopo El mío ya está mojado Entonces lo unto con el polvito En la partecita mojada Yo ya me quité el labial Así que vamos a probarlo ahora Miren, solamente me voy a untar en el labio de abajo Para hacer una comparación Se ve un poquito de color Pero creo que este no me ayudó mucho Porque es que estos sabores no son de muy buena calidad Pero definitivamente yo creo que sí funciona Porque recuerdo que de niña Ese truco aquí se utiliza mucho Uno como niño juega con este tipo de cosas Y recuerdo que sí funciona Pero como les dije Quizás este sabor no es de muy buena calidad Y aún así se ve un poquito el pinte Por lo menos yo aquí lo veo Sería interesante verlo con otros colores A ver qué tal Un moradito Un azul Un tercer truco del que ella habló Fue para arreglar la máscara Cuando ya está seca Que tú no la puedes utilizar más nunca en su vida O al menos eso crees Yo había puesto en práctica en uno de mis videos Un truco para ese problemito de la máscara Y es que uno la puede entrar en agua tibia Y eso funciona también de maravilla Pero el truco del que ella habló en su video Fue Que tú puedes utilizar unas gotitas de lubricante Para los ojos Entonces eso va a ayudar a que tu máscara Que estaba muerta Que creías que ya no la ibas a utilizar para nada Pues va a servir para algo Y la puedas utilizar Siempre y cuando no se haya pasado de fecha Así que miren por ejemplo Yo tengo esta máscara Que está súper seca A ver Casi ni se le ve nada en el cepillito Yo no le veo más nada Que un poquito de una punta Creo que esta es la candidata perfecta para hacer eso Y tengo aquí el lubricante Que yo utilizo para mis lentes de contacto Así que lo que vamos a hacer es Por supuesto ahora vamos a añadir Unas gotitas No recuerdo si ya dijo exactamente Cuántas gotitas Pero yo voy a añadir Una o dos gotitas Ay esto se está botando Se me botó Espérame Creo que lo voy a tener que poner así Una o dos gotitas Yo creo que boté más fuera que adentro Pero esperemos que hayan entrado Adentro le caigo Pero se me hizo un pellito Entonces ahora vamos a revolver esto Un poquito Para ver que tal Recuerden que uno de los trucos Que les enseñé Que la forma correcta De remover la máscara Es así No pueden hacerle así O de esta manera Porque entonces Esto la va a dañar mucho más rápido Pero si o también Pueden hacerle de esta manera Miren todavía estamos hablando De la boca Que me quedó fuera Entonces ahora vamos a ver Cómo está Wow Ahorita cuando la saqué Antes de echarle las gotas Apenas se le pegó Un poquito nada más En la punta Y ahora tiene No sé si lo alcanzan a ver acá Pero yo si alcanzo a ver Que está como húmeda Acá arriba Y tiene más cantidad Aquí en la punta Así que este truco Además del agua tibia Para revivir tu máscara Es bastante bueno Ella no ve el problema Este que sufrimos Las mujeres De que quizás tenemos Un labial bastante robo Potente de cualquier color Y entonces terminamos Con el pegoste de labial En los dientes Y a veces ni cuenta Nos damos Que eso es lo peor Bueno no tan malo Pero es malo Así que algo que te puede ayudar Según ella dijo en el video Es hacer que tu labial Se vuelva mate Lo mejor es que los labiales mates Se están utilizando mucho Así que ese truco Está buenísimo Entonces miren Yo tengo este labial Que tiene un poquito de brillito No es para nada mate Yo me lo voy a untar Y entonces vamos a poner En práctica el truco Que ella hizo en el video Ok la verdad ya está No sé si lo notan Que se ve como Con un poquito de brillo El truco consiste En tomar una hoja de papel Esta que es doble En su video Ella utilizó una Así que era doble Entonces lo dividió Y la dejó bien finita La hoja Este papel Yo hice lo mismo Entonces lo dividí Y voy a utilizar Una sola hojita Nada más Así que el truco Va de la siguiente manera La hoja de papel Te la pones acá en la boca Luego vamos a utilizar Este polvo Que es translúcido Pero al parecer Si no tienes un polvo translúcido Puedes utilizar El que tengas en casa Por supuesto Y luego encima del papel Vamos a juntar el polvo Para matificarlo Y así vamos a evitar Que se transpiera Y también va a quedar mate El color Así que vamos a hacerlo ahora Ok Entonces vamos a ver Cómo está esto Bueno todavía noto que se le vea Un poquito de brillo No sé si tendrá que ver Porque el polvo no es suerte Un aumento suficiente Pero vamos a intentar algo más Sin el papel A ver qué tal le va Ok Definitivamente yo creo Que influyó un poquito En que el polvo no fuera suelto Pero miren Una vez Unté un poquito Pero muy mínimo Después de que me quité el papel Creo que quedó Mucho mejor Más mate Si no me equivoco Yo ya utilizo polvo suelto En su video Así que por eso creo Que a ella le funcionó Mucho mejor Porque miren Definitivamente quedó Totalmente mate Y no se transpiere Creo que le van a adelanté Que la voy a definir Yo más te lo voy a utilizar Con polvo Porque me ha encantado Cómo ha quedado Ahora el último truco Que voy a probar De los que ella enseñó En su video Es hacer de estas ondas Como tipo playeras Con la plancha Y con una trenza O bueno Con varias trenzas Si es que te lo vas a hacer En el cabello completo Yo acá tengo mi plancha Ya está encendida Se está calentando Mientras se calienta Lo que voy a hacer es Lo voy a hacer acá En una partecita del cabello Una pequeña trenza Porque creo que el truco Funciona mejor Si no me equivoco Haciendo trenzas Que no sean muy gruesas Así que si lo vas a poner En práctica Creo que lo mejor Es que te hagas Pequeñas trenzas En todo el cabello Ok ya mi trenza está hecha Y creo que la plancha Ya está Sí ya está caliente Entonces vamos a hacer esto Como presionando De ratito En la trenza Entonces recomiendo Que la dejes durante mucho rato En un mismo lugar Porque entonces Lo que puede pasar Es que se te puede quemar El cabello Y tampoco queremos eso Vas como apretando Y soltando Apretando y soltando Apretando y soltando Para evitar que se nos cañe el cabello Por supuesto Ahora voy a pasarla Así directo Para ver Entonces Vamos ahora a desbaratarla A ver que tal Ay que chévere Mira Me encantó Me gustó este truco Miren Así como una apariencia De honditas al descuido Entonces imagínense En el cabello completo Que era chulísimo Venga que ahora me voy a planchar Mi pedazo de cabello Para que quede lacio de nuevo Bueno el truco de la plancha Creo que está muy chévere Lo único pero que le veo Es que si andas un poquito de prisa Como que no es muy conveniente Porque entonces Te va a tomar mucho tiempo Pero si tienes el tiempo Para dedicárselo Creo que vale la pena Porque lo deja muy chévere Así que creo que Este también pasó la prueba Pues bien Estos eran todos los trucos Que yo quería probar Estos fueron los que más Me llamó la atención Porque ella por supuesto Hizo nueve en total En su video Si tú probaste Algunos de esos trucos Porque seguro Tú conoces a Julia Entonces dime aquí De abajo en los comentarios Cómo te fue Si te funcionaron Ah y si tienes en mente Algún video de Julia O de cualquier otro youtuber Que te gustaría que yo pruebe Entonces dime el nombre De ese youtuber Aquí debajo O el nombre del video Específicamente Que tú quieres que yo pruebe Bueno no sé ustedes Pero yo me la pasé Súper chévere Haciendo este video Así que Espero que ustedes también Se lo hayan tomado Como lo que es Algo para pasarlo bien Y divertirse Muchísimas gracias por mirar Y nos vemos en un próximo video Bye muñecas Chau 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 ¡Suscríbete!